Bajo el dictamen del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre no otorgar recursos a los representantes o grupos encargados en ciertas instituciones para evitar un mal manejo, establecimientos como la Casa de Migrante Donchón se han visto afectadas, ya que el apoyo que anteriormente recibían para cobijas, comida u otros rubros desapareció. El dueño del establecimiento en salido recolorado, Ascensión Cerna, declaró que es difícil pagar los servicios básicos. Tenemos que darle alimento a estas personas, tenemos que pagar energía eléctrica, hay un sinfín de gastos, y al quitarnos la ayuda que anteriormente nos estaban dando, pues nos quedamos con las manos vacías para proporcionarle algo, ya que son con esfuerzos propios, y muy difícilmente se les puede dar una atención de primera a estas personas, ya que carecemos de lo más esencial. Anteriormente, cuando estos recibían el efectivo, debían confirmar el gasto por medio de una factura marcando transparencia, comentó Ascensión Cerna. Dijo que está consciente de que la propaganda sobre los migrantes en el pasado no fue buena, resaltando el caso de los frijoles, pero que el no obtener un ingreso, además de la patria que las personas generaron después de esos incidentes, les afectó. Ya tampoco hay proyectos federales, de Indesol, esos proyectos los quitaron, y definitivamente nos tienen atados de las manos, porque el recurso ese era de 240 mil pesos que podíamos participar en proyectos productivos para los albergues, y definitivamente ese también lo quitaron, hasta nuevo aviso. El dinero obtenido por Indesol era utilizado para comprar sábanas, almohadas, ropa, alimentos, colchones, artículos de higiene, entre otros, declaró el dueño de la dependencia. Pide ayuda a la ciudadanía para poder brindar un servicio humanitario a los compatriotas extranjeros, esperando una respuesta del gobierno para continuar en apoyarlos. Julio Espinosa, Meganoticias.